Bien amigos estamos con un nuevo video aquí verdad y ahora pues es un video especial bueno para nosotros es un día especial porque venimos a adornar o sea dejarle flores a mi hermanito verdad y también a mi primo como pueden ver ahí anda toda la familia y ahora pues me decidí yo a grabar ya que unos dicen también que querían ver a Kelvin ahí en frente de cámaras ahí está entonces ahí está Kelvin también está la canche mi mamá y toda la familia verdad mi hermana mis primas o sea hermanas de mi primo acá andamos dejándole flores ya que cumplieron dos meses que ya no están con nosotros verdad esa pérdida es es irreparable para nosotros verdad nunca lo volveremos a ver y todo o sea si lo volveremos a ver pero ya cuando todos tengamos que entregar cuentas verdad entonces pues para nosotros esperamos ese día que si nos podamos volver a ver todos otra vez lo vamos a volver a ver a él y a mi primo y que todos estemos juntos verdad entonces acá estamos nosotros como dicen nosotros no lo hemos olvidado nosotros nunca lo vamos a olvidado siempre estará en nuestros corazones por siempre para toda nuestra vida verdad y es algo que no se puede olvidar algo que todos los días siempre siempre estamos con eso de que él ya no está con nosotros y pues alguna cosa que él deseaba y pues todo eso recordamos nosotros verdad y por eso es difícil de olvidar y por eso es difícil de olvidar el amor que le teníamos o sea como nos llevábamos 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 con él y todo eso verdad éramos muy unidos y siempre estábamos juntos en cualquier situación sea mala sea buena siempre nosotros andamos juntos y por eso nunca lo vamos a olvidar y pues ahí pueden ver no sé si se ve bien ahí o bueno si muevo mucho la cámara espero ahí que me dejen los comentarios ahí va para ver que tal soy para grabar y así pues yo y o sea Kelvin y yo podamos grabar verdad por así él salga frente de cámaras y yo también y porque mucho han estado diciendo que quieren ver a Kelvin pues ahí está Kelvin este pues como se pueden dar cuenta nosotros andamos acá dejándole flores a mi hermano pues es una creencia que nosotros tenemos simplemente no porque ya él esté digamos descansando nosotros lo vamos a olvidar y ya no vamos a visitar digamos donde están donde están los restos da pero esa es nuestra creencia y nosotros así lo hacemos a siempre venimos siempre venimos y lo recordamos aquí le venimos a dejar sus flores gracias también a una persona de buen corazón que ella dijo que quería que le compráramos flores y que se lo vinieramos a dejar pues aquí estamos cumpliendo ya eso ella quería ver dice que nosotros estuviéramos aquí arreglándole sus flores pues muchas gracias así que sí ahí está mi madre ahí está la cancha y mi hermana ahí está mi papá también ahí anda ahí anda él haciendo sus propios arreglos florales porque compró otras florecitas así por aparte verdad y pues él dice que quería hacer unos arreglos florales y pues ahí anda él vuelta y vuelta verdad bueno yo no estoy ahorita arreglando nada porque estoy grabando porque estoy grabando porque entonces nosotros así seguimos también mis primas que son hermanas también de mi otro primo que falleció también con mi hermano pues aquí están las dos digamos los dos se quedaron juntos como pueden ver ahí están las dos tumbas juntos bueno tumbas panteones no sé cómo le quieran llamar verdad pero nosotros les decimos panteones y aquí está también mi primo mi primo Wilson bueno nosotros siempre le decíamos Lupe verdad porque desde chiquitos o Lupe igual que mi hermano Chalo no sé es algo que todos traemos porque siempre nos ponemos un sobrenombre nos ponemos un sobrenombre nos hallamos más decirnos así que el verdadero nombre también acá está este es mi abuelito verdad ese acá está mi tío un tío de nosotros que falleció hace mucho tiempo y también acá está el papá de mi papá o sea mi abuelito verdad como pueden ver ahí está Félix Rodríguez o sea yo me llamo igual que el nombre de él o sea como se llamaba él verdad es igual que mi abuelito así es bonito un hombre va y pues yo llevo el mismo nombre que él también está mi bueno acá está enterrado mi tío Alberto Rodríguez ahí pueden ver ahí están los patojos echando la reja pues si andaban trabajando ahí si acá se ve bien a ver que si quieren decir algo mucho sabes de aquí como nos ven verdad que ahorita ya estamos refaccionando aunque sea así porque no estamos en la casa va miren se lo ven ahí se está comiendo ya el pollito miren los de rancho así así comemos va los del campo del campo nosotros somos del campo ahí andan ellos ya pues están comiendo que estaban trabajando verdad y nosotros andamos comprando las flores y así es como nosotros estamos acá pues visitando verdad bueno pues amigos bienvenidos ya ahí está juan diego también era el que andaba grabando pues ahorita agarre la cámara yo también gracias entonces a a sonia ella también mandó para que nosotros le compráramos flores y ella dijo que quería ver que nosotros se las vinieramos a dejar aquí cumplimos le compramos unos arreglos florales a él y pues aquí se las andamos dejando por allá también hay hay unas dos y pues gracias a a ella ahí les venimos a dejar ya su arreglo de flores para recordarlos porque como les dije que no sólo porque ellos ya murieron ya nosotros nos vamos a olvidar de ellos esa creencia nosotros no tenemos nosotros aquí siempre venimos a visitarlos a los dos siempre les traemos su arreglo de flores y pues ahora que mandaron eso pues se le trajo un poquito más bendiciones siempre para esa persona ya que hoy también están cumpliendo sus dos meses que ellos ellos fallecieron pues así es como nosotros los recordamos de esta manera y pues gracias siempre a todos los que miran nuestros videos este video se trató no más de este de esto pues eso era lo que andábamos haciendo temprano fuimos a comprar por allá y aquí no sólo están ellos dos también está un tío verdad mamita y este un tío este dos dos necesitos más y mi abuelito el abuelito el el hijo del abuelito y ellos dos que están aquí también digamos que hay hay cuatro nietos y un hijo ajá porque dos chiquitillos los el chalo y lupe también ajá otros dos son cuatro y son cuatro nietecitos nietos y el hijo de él ajá el finado Beto y el finado Félix que él es el papá pongamos del finado Beto y el abuelito de los cuatro es nuestro abuelito de nosotros también él es un papá de mi papá y pues un hermano de mi papá y los cuatro nietos de él también pues que aquí están sólo que los otros dos son chiquitillos también y ya les van a poner ahí unas flores y ellos también que se les hizo panteón entonces ajá así es como nosotros los recordamos porque hay bastantes personas que dicen que bueno que media vez dice que ya murieron ya ni los van a visitar pero nosotros no hacemos eso no nosotros siempre tenemos ese recuerdo de venir siempre seguido a verlos a visitarlos así es ajá porque no están con nosotros ahí en casa pero ellos están en nuestros corazones y siempre nosotros sabemos de que ellos están aquí que siempre tenemos aquello de venirlos a visitar así es sí porque sería feo eso de que ya media vez se fueron a dejar y ya no los van a visitar nosotros no tenemos ese corazón para para eso no pero como cada quien con sus creencias verdad pero simplemente hay que respetar todas las creencias así es entonces yo aquí voy a terminar con este video nosotros vamos a seguir aquí otro rato más pues bendiciones para todos que dios me los bendiga y que que dios me los bendiga a todas esas personas que que nos aprecian que nos quieren y que miran nuestros videos siempre muchas gracias y y aquí sacamos esto para que ustedes también se den cuenta de lo que nosotros hacemos aquí exacto así es gracias a esa persona que mandó para las flores y para todas en especial también que dios me los bendiga así es que aquí dejo este video y nos vemos adiós 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 adiós